Griselda Sicilera está con nosotros. Yo me acuerdo a Pavo de Tío. Gracias. A Pavo de Tío, porque vos estás de acuerdo con él. Está increíble. Acá sí hay cero sentimiento. No, no, pero ella tiene razón. Está bien, Pavo, pero ¿en qué viste? No, en el contexto. Porque mira, Benja no es alguien que tuitee cosas personales, ni que tuitee todo el tiempo. Entonces alguien que pone algo tan personal como me robaron, me pasó esto, ta, 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 tiene cierta desesperación. Y sí, lo puso en Twitter. No es alguien que ponga nada en Twitter. Si a vos te roban el teléfono, estarías desesperada. ¿Cómo vos? Sí. Ya, estoy en el país. Si me roban el teléfono, me voy del país. Si me ven en esa isa, es porque me robaron el teléfono. No es por qué vengan. Si la colabora no lo digan. ¿Pero por qué tenés cosas fuertes? Cosas muy fuertes. Como todas las solteras, como dijiste. Como todas las solteras. Vos haces vida de soltera. Vida de soltera. Bien soltera, a fondo. Estás soltera como cualquiera. ¿Por qué preguntás tanto? Sí, lo sé. Porque leí una declaración. Yo antes de sentarme acá, leí la vida de Griselda. Sí, sí, la vida. Y Wikipedia. Está bien. La vida de soltera. Igual Griselda, regla, se borra todo. No me estoy chequeando. Se borra, no se guarda. Se borra todo lo que saliste mal, ¿viste? Si saliste bien, lo puedes guardar. Si saliste bien y se filtró, bueno, no pasa nada. Ah, bueno, está hablando de fotos. Yo creo que Guido iba por el tema de chat. No, porque se releen los chats. Cuando estás en una mala noche, se relee el chat. Es verdad. Ah, es verdad eso. Se relee el chat, en mala noche. Estamos hablando de una... Claro, te pones una canción de Edi Sierra y te relees el chat. Edi Sierra, ¿qué es? Uy, Diego, suicidio. Ahí sí, corchazo seguro. Pero pará, pero igual estamos hablando de alguien que está soltera, sin pareja, puede hacer lo que quiere con su chat, con su foto y con su video. Lo que nos dice a nosotros. Pero ¿por qué tendrías miedo? Ese pensamiento. ¿Por qué tendrías miedo? No, yo no tengo miedo. No, no, era un chiste. No, pero lo que decía Adrián es que... Sí. Que sí, ¿no? En general se le dice mucho a las mujeres, ¿estás soltera? ¿Estás soltera? Como... Dice que a los hombres si estás soltero es una vez la pregunta. Y sos canchero, si estás soltero. No, es como que entendés, si estás soltero, entendés qué está haciendo más o menos de su vida emocional. Pero a las mujeres se les pregunta varias veces. El otro día veía a una actriz que le preguntaban, y ella dice, bueno, pero algo tendrá, pero estás con este, pero bueno, algo más será. Y no, y ella decía, no, bueno. A ver, porque se crea todavía que la mujer no puede estar sola. Sí, o que si está sola está en la casa. Y llorando. Y llorando. Y algo más será. Deseando a alguien, ¿entendés? No, te estás haciendo la misma vida que es un hombre soltero. Lo que pasa es que, claro, desde que te separaste hasta acá... Te buscamos 25 minutos. Nada oficial, no hay nada. Me gusta igual que me busquen, porque es una colaboración gratis. ¿No te molesta? No. ¿Y cómo te escondes? ¿Cómo haces? Porque te escondes, está claro. Bueno, como vos, yo estoy en pareja. Bueno, pero cuando estabas, que estabas solo, no, cerraba el restaurante. Pero eso fue hace muchos años. Bueno, yo no puedo cerrar un restaurante, pero más o menos nos lo cerramos. No, pero digo, pero debe ser jodido, ¿no? Combinar todo, porque debe ser complicado. O sea, tengo que salir con grisías y sin él, y encima me tengo que esconder. Entro por otra muerta. Bueno, ustedes saben mejor que yo, no es tan real que estamos siendo observados y perseguidos. Digo, ustedes lo saben más que yo. No es que, si pasa algo, puede ser que tengas una guardia, un fotógrafo, pero si no, la verdad que la vida... Solamente se hace un lugar público y todo. También cuando te exponés... Si querés mostrarlo, solamente. Si querés mostrarlo, lo vas a mostrar. Y cuando te exponés, cuando vos viniste el último día de esa calle, se armó ese quilombo durante meses, recién lo hablábamos, durante meses, tuviste, cronistas, móviles... Todos los días en la puerta de ayudar. ¿Cuándo dijiste lo que dijiste acá? ¿Pensaste que podía pasar? Porque creo que la primera es que te pasa un quilombo así, ¿no? Sí, no, jamás. Yo no la paso bien con lo mediático, por decirlo así. Me incomoda, me da vergüenza, me da pudor los temas de la vida privada. O sea, puedo charlar y joder y decir, nada, teorías generales, pero como hablar real de mi vida, si se fijan, nunca doy datos. Y aquella vez hice un comentario que ni siquiera era de la vida personal, era como un comentario laboral acerca de listas negras y cosas, y que a mí ahí enseguida me pinchás y me agarrás re fácil. ¿Tuviste repercusión ahí, suerte, llamó en ese momento, para decirte te fuiste de boca o algo? No, 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 jamás. No, 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 no. No, 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 con Adrián está siempre todo bien, y más en ese momento que yo fue una defensa para, hacia la productora. Sí, pero le generaste otro bolonqui con la otra parte. Lo que pasa es que yo no pensé en el momento, la verdad que en ningún momento, salvo Payares, que me dijo, pará. ¿Cómo te dijo pará? En el momento cuando estábamos hablando, ¿te acuerdas? ¿Tú estabas diciendo pará alguien que estaba creando eso? Sí, sí, hasta acá, me dijo hasta acá. ¿Te estaba dándole de comer y vos decías pará? ¿Te paraste y me pegaste en la cabeza? Sí, sí, hubo violencia. ¿Estuve bien? Hubo escenas de violencia. Igual que lo que ya había dicho, ya estaba. Ya estaba dicho. O sea, vos no te lo imaginaste. No, no pensé, me dio mucha vergüenza después la repercusión y lo banqué. Además yo estaba en el teatro, entonces es muy fácil a la salida del teatro, como dos funciones. La de Sugar y después la de la función de salir y todas las notas, si las ven son todas iguales. Pobre Guati y todos los que vinieron. Son todas, no hablo de ese tema, yo no hablo de eso, no sé qué. Todos los días lo mismo que ya me sentía una tarada. ¿Te arrepentiste por la repercusión o por lo que dijiste? No, por la repercusión. ¿Por lo que dijiste? Sí, por supuesto, sí, bueno. Sí, yo dije que no había listas negras, que... No, igual básicamente el tema era que no lo habían llamado de Polka, Fabián Macei, ni tampoco de otros lados. Sí, fue picante la manera, sí, fue picante la manera. ¿Y de esa te arrepentís? Sí, sí, sí. Sí, porque yo a veces digo cosas muy... Entendiendo que es en un contexto de humor y de... Y no todos lo captan. No, y no tienen por qué, la verdad que no tienen por qué cantar. ¿Qué te faltó decir ese día si Adrián no te frenaba? No, no me acuerdo en qué parte me frenaba. No, 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 jamás, jamás en la vida pueden ver mi archivo. Nunca lo nombró. Dije, nada, nada, nada de Araceli. Y te sorprendió que... Siempre hablo bien de ella porque las cosas que conozco de ella es a su hijo. Entonces, la verdad que siempre hable bien. Me sorprendió que Araceli haya hablado de la manera que habló. Me acuerdo cuando Jorge habló por teléfono con ella, estuvimos una hora fácil, hora y media. No sé si te enteraste, si lo escuchaste. Sí, 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 me enteré porque después tuve que hacer... Me sorprendió porque Araceli tampoco es de meterse demasiado con ese tema hasta ese momento. Sí, fue fuerte toda esa época de notas todos los días. O sea, ya las preguntas sobre lo personal y el pasado y esto y cómo era, ya me incomodaban. Y entiendo que es parte del trabajo nuestro, pero me pone como... No sé cuál es la palabra. Pero sí, me pone pudorosa. Me da pudor lo íntimo. Pero vos tenés un concepto de la vida, de la intimidad, de lo social, de todo, muy progre, por decirlo, nada. Tampoco te importa, me parece demasiado, o no te saca el sueño del pasado y de la intimidad. Si hubo, como se decía en su momento, superposición o todo eso, me parece que no es algo que te debe montar. No, moralmente para nada. Lo que pasa es que sí me incomoda hablar de mi intimidad. Hacerla pública. Si vos te fijás, yo no, no, nunca doy detalles de nada, ni siquiera mucho de la vida familiar, cuando estaba con Adrián menos. Porque por una cuestión de que para mí también un actor tenemos que tratar de medir entre lo que se conoce de nosotros, porque si somos populares, y entrar un poco en ese juego. Pero también guardar un poco de cierto misterio, porque después hacemos personajes y tienen que ser creíbles. Y a mí me pasa que cuando veo actores que les conozco hasta de qué color es la sábana, cuesta meterte en... O sea, vos terminás viendo lo que dicen. Sí, porque tiene que ser muy rico el personaje que hacen para que sea más rico que la vida privada. Claro. Es un concepto mío que no tiene por qué ser cierto. Es algo que me pasa a mí, que siento que un poco tengo que resguardar de mi intimidad para que sean más interesantes los personajes, porque si no la vida real siempre es más interesante que la ficción. ¿Tienes miedo que pasara eso con vos? En algún momento los privados, todo... No, porque yo estoy siempre... En medio de este quilomito, ¿eh? Sí, en ese momento, no miedo porque yo no daba ningún dato de mi vida, pero... Pero sí me sentía en un barro que no me pertenecía. Igual ahí tuviste también una sucesión de declaraciones también que molestaron, por ejemplo, cuando hablaste de tú, o se filtró tu historia con Luciano Castro. Y ahí también tuviste, se abrió una puerta con Sabrina Rojas. Sabrina Rojas. Sí, claro, que vino toda una cosa de cuándo, qué, cómo, con quién estaba en tal momento. Tiempo, fechas, todo. Sí, fechas, como unas cosas que... Bueno. No, no, con Sabrina igual estuvo todo siempre bien, hablamos. Pero te llamó y previo. Yo la llamé, yo la llamé. ¿La abuela llamastele? Sí, 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 sí. ¿Y qué le dijiste? No, hablamos, fue mucho antes que ella estuviera con Luciano, así que... No, ella re bien, me dijo que le había molestado, le molesta cuando lo nombran a él, y qué sé yo. Y yo le dije la verdad, que me sorprendieron con la pregunta en la puerta del teatro, y había noches que yo estaba más lúcida, y noches que estaba arruinada. Y te agarraron una arruinada. Me agarraron una arruinada, y me preguntó rápido, y enseguida pensé, viste, pensás rápido, uno lo puede esconder, pero como no había nada que esconder, pensé, y si a ella le preguntaron y dijo que sí, va a quedar como que yo lo niego, de mala onda, como negar a alguien. En esa época hiciste una lista, en una noche, y dije, para, voy a hacer la lista, pero no... No, no, no tengo tanta lista. No tenés tanta. No, no, no. Porque hay una fantasía también, ¿no? Y tampoco van a ir a quién negar y todo, y yo... Pero cada dos por tres te llevan a cenar, ¿viste? Por ahí, por ahí, por ahí no llegan... Es como desagradable para con el otro, ¿entendés? Cada dos por tres te inventan como que vas a cenar con alguien. A mí me había llegado con Abel Pinto. Yo cenó muy poco. Con Abel Pinto. Con Abel Pinto, no, no. A ver, es un amigo, lo queremos mucho. Por un buzo, por un bien. En un amigo mío los vio cenando, pero a Rojo los vio con la danza. Se conocen desnudos, chicos. Con Dante. Se conocen desnudos. Se conocen desnudos. Bueno, para allá, se vuelve a la frase, se conocen desnudos. Y le prestó el buzo. Yo me conozco desnuda igual con tanta gente. Imagínate la vida de la danza. Pero con Abel Pinto, amigos. Somos amigos, sí. Nos queremos mucho. ¿Siguen siendo amigos? Sí, sí. Bueno, y con el otro... Con Dante Spinetta. ¿Quién? ¿Le van a hacer una lista? No, no. ¿No llega todo? Seguiste a comer. Dante Spinetta. Para, Marcio, yo no comí con nadie. Bueno, eso es... Yo estoy comiendo muy poco. Bueno, tomáse algo. Pero, ¿con Dante pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Se conoce? No, nos conocemos. Sí, todos los que inventaron fue... Una vez me preguntaron, no me acuerdo, aunque no sé si era gente, como una lista me tiraron. Ah, viste que hay una lista. Acá en Brocino. La lista, la sábana. Y digo, bueno, se han dicho esto que decía antes. Está soltera y ahí empieza como la tirada de nombres a ver si alguno... Pero no voy a decir... A ninguno voy a decir que sí. Alimentas un poquito eso, Grisipo. Sí, porque en ese momento que se hablaba de Dante, como te decía Guido, yo me acuerdo que veía tus historias y de repente ponías música de Dante Spinetta. Bueno, pero porque son músicos que admiro. Dante Alighieri, así es todo. No, 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 cero. No pasó nada con Dante. Pero era sugestivo. O sea, para nosotros que vivimos de la sugestión. No, si cualquier música que pones es alguien que está con vos. Sí, pero era muy reiterativo en esa época. Ahora no veo historias que se subieron a escenar de Dante. Pero no recuerdo igual, a ver, pues estás inventando ya. No, lo vi, lo vi. Y lo demostró. Jodete, lo defendiste y ahora te está vendiendo humo a vos. Jodete, bancátelo. Ahí lo tenés. Eran camarines, sí, eran camarines de sugar. Eran camarines de sugar. Mientras estaban con las chicas, con las compañeras, había historias que sonaban. Sí, yo me acuerdo. Yo nunca pongo música. Yo nunca ponía a los bailarines desde arriba. Bueno, los bailarines ponían Dante Spinetta. Los bailarines están todos saliendo con Dante Spinetta. No, no, nada que ver. Nada que ver. El interés sea del medio de tener que elegir una pareja o alguien para salir. Lo que sí, perdón, Angie, me pasa que me da un poco, me da pudor cuando me preguntan nombres porque se ve, o sea, veo ahí el graf, es tremendo. O sea, el pibe se tiene que ver en un graf, ¿por qué? Porque alguien inventó una cosa. Pero le encanta. Salió como ella es famosa. Porque una compañía de trabajo le vio cenar. Este graf es bueno. Él lo le dice a favor de ellos. Griselda. Es un músico que antes... ¿Vos sos consciente que cuando una famosa como vos sale con alguien... Pero no salió con él. No, no, no estoy diciendo con alguien, dije, con cualquiera. Le das un IVA. Porque la otra persona dice, ¿te pide por qué? Sí, a ver, acá lo vi una periodista, te vi una periodista... No es siempre invento, digo, en este caso apuntó a una compañera de Clarín, 15 días, vos me dice, ah, no te conté, hace 15 días fue a cenar a Palermo... Pero no quiere decir que saliera. Y estaba Griselda con Dante... Pero no puede ser, porque jamás no puede ser. En el fondo del restaurante. Te lo disputo a muerte. En el fondo del restaurante había dicho. En el fondo del restaurante, pero eran cuatro, que... Espera, me estoy buscando... Era con toda la banda. No, ahora me cuentan bien, como que había tres y no me acuerdo si vos llegaste última y te sumaste o él llegó última. ¿No te estás confundiendo con la escena de Esteban Lamote? No, no, no. ¿Qué manera de tirar nombres? Uy, Dios. Lamote fue a ser. Pero Lamote ya percibieron, por eso le digo, que estaba con Varaz y la mujer también. Ya está. No, no. Pero preguntemos por otro lado, ¿cómo está? ¿Cómo está tu relación con Julie Silverberg, que era tu amiga? Re bien. Es mi amiga. ¿Siguen siendo amigas? Sí. ¿No afectó nada Griselda todo lo que se dijo de Esteban? Es que ya pasó. Nosotros... Hubo una dudilla, ¿no? ¿Qué? Una dudita, una cosita así chiquita, seguro, y una explicación y todo bien. No, más afectó a nosotros en el trabajo en ese momento. Era incómodo. Variloche. Hablar que grabar con todo el rumor. Y yo además me estaba... Creo que me comó el pelo. Bien, perfecto. Ahí está, primer plano. Sí, perfecto. Estaba separando. Sí, no, ya pasó. Qué sé yo. Hablando de la... Justo hablas de clima de laburo. A partir de este año, sobre todo, fin del año pasado, este año, empezaron muchas denuncias, acoso, maltrato, todo. ¿Cambió algo el clima de laburo? ¿Hoy sentís? Bueno, no, estuve haciendo la serie, Morir de Amor, que ahora vamos a charlar. Sí, claro, sí. Es un poco fuerte, ¿no? Puertona, sí. Que era medio un microclima, porque estábamos ahí, la verdad que era casi como una película. No estuve trabajando tanto, viendo si había cambiado algo. Supongo que pasito a pasito va cambiando todo el tiempo todo, pero también entiendo que va a ser lento. Que va a ser muy lento. Hablan entre ustedes, dicen, che, mirá, están más cuidadosos. Los directores, sobre todo, ponen más... Porque viste que muchas veces se decía, che, el director, dice, ah, metele pata, metele... Sí. ¿Hay un cambio? Bueno, yo con directores no he tenido malas experiencias, pero... Sí, con compañeros. Pero la verdad que siento que por ahí, que está bien que se vayan cuidando en el trato, en el respeto, en la manera de trabajar. Lo que pasa que, bueno, depende en qué ámbito, en qué contexto. El trabajo del actor es un trabajo muy de las emociones y hay que ver cada caso particular. Digamos, no es... ¿Tu caso particular? No se puede generalizar. Yo te veo la maldad porque la haces como una chinada de ojo. No, no te veo. No, no es maldad. No, como que me dieron fuego de que me haces una maldad. En tu caso, además de las apuradas, el abuso, el acoso, que lamentablemente muchísimas mujeres tuvieron que pasar. Sí. Pasan todo el tiempo. Y pasan, digo, ahora por ahí tengo más cuidado. Pero lo que digo, vos además tuviste un extra. Al estar casado vos con Adrián Suar, calculo que eso te daba un extra como, no sé si es maltrato, pero la mirada de otra manera. Bueno, no, no me pasó. No te pasó. No, 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 no. Como que me trataron, pero no. Tus compañeros, ¿sí? Que es la primera dama, la puta, hace lo que quiere, porque le habla al oído a Adrián. No, al contrario, siempre, bueno, yo siempre fui muy prolija, empecé como a relajarme un poco más cuando empecé a trabajar en Telefe, pero siempre fui muy prolija en Polka, como la responsabilidad de estar con Adri. Era como, bueno, siempre la primera en llegar, siempre lista cuando me tocaba la puerta, lista para grabar. Nunca, es como que sentís una presión extra de dar el ejemplo un poco. Podría no haberlo hecho, pero sentía que tenía que ser así. Además, yo tengo esa formación y soy obse y estoy siempre muy cumplidora con el trabajo, supongo que por, no sé, por la formación de la danza o la disciplina. ¿Tiene que ser una voz de maltratar a alguien por ser quien sos? No, creo que por lo menos no me enteré. No, no, en general tengo muy buena onda para trabajar. Trabajo muy, muy contenta. Conciente decía, hay caso por caso, y hubo un caso en el que vos tomaste un partido y tal vez abrió una grieta que tiene que ver con el caso de Ricardo Darini y Valeria Bertuccelli. Sí. Vos apoyaste a Ricardo, dijiste que lo bancaba o lo querías, hablaste del cariño más que... Sí, dije eso, te quiero. ¿Cómo se manejan en ese momento? Porque ahí también siempre nosotros decimos, hay que creerle, creo, las hemos escuchado a ustedes, siempre hay que creerle a la mujer. Sí. Cuando dice que hay un maltrato, y en este caso Valeria habló de un maltrato, habló de algo constante, y ustedes salieron varias a respaldarlo a Ricardo. Sí, bueno, creo, por eso decía recién en cada caso, que creo que cada caso particular tiene sus aristas y a veces te toca conocer algunas situaciones más de cerca, como que, no sé, entre dos situaciones que son totalmente lejanas a vos y no sabes nada. Por ahí es lo mismo, pero si vos conoces, digo, yo he tomado posturas diferentes en diferentes casos, y es porque conozco los detalles de cada... ¿Hay antecedentes? Eh, no, digamos, bueno, en el caso de Ricardo yo dije, Ricardo te quiero, y bueno, y me comí yo una llamarada de puteadas por ponerle a un amigo que lo quiero, en un momento que lo estaban bardeando mucho, y yo sentí, me decían, bueno, lo hubieses bancado dos meses después, bueno, es un amigo, yo lo banco en el momento que la está pasando difícil, ¿no? Dos meses después. ¿Te lo fuiste desde la amistad ciega a decir, lo banco porque estás amigo? ¿O dudaste en algún momento, aperiguaste algo más? ¿O de verdad ponías las manos en el fuego en ese momento por él? Yo pongo las manos en el fuego por él. ¿La seguís poniendo por él? Sí, pongo las manos en el fuego por él. Pero es por una cuestión de antecedentes, te repito eso. No, no. Una cuestión de buenas historias. Porque sí, sé quién es, sé cómo es y cómo... No, no, lo ves incapaz de hacer eso. No sé igual cuál era la acusación, entiendo que... No, más que nada un maltrato, ¿no? Destrato. Destrato. No, no, no sé, la verdad que no, no sé. A gusto del poder también. Y no puedo juzgar para nada lo que haya vivido Valeria. Solamente apoyé con cariño a un amigo que estaba recibiendo... Lo estaban poniendo en una lista que yo sé que no pertenece a esa lista. O sea, vos no lo pondrías por orden casi alfabético al lado de D'Artés, Darín D'Artés. Para nada. No los pones. Son dos casos... Muy, muy, muy lejos. O sea, muy lejos. Muy lejos. Realmente muy lejos. Porque también en el caso de D'Artés vos estuviste activo. Sí. Digo... Sí, porque también, por eso decía, cuando conoces los casos, es diferente. Trabajaste con Juan en Patito Feo. Sí. Vos la pasaste mal con él, ¿no? Yo la pasé... Sí, por momentos mal. Sí, pero bueno, uno cuando conoces, por eso decía, tampoco quiero meterme tan a fondo con estos temas, pero en los dos casos, se me decía mucho por qué reaccionaste diferente en los dos casos. Bueno, porque conozco a las dos personas y son personas. Y entonces uno las puede evaluar como seres humanos y saber algunas cosas. Yo sé que no querés hablar mucho, pero para aclarar un poco, ¿con Juan la mala relación que era? ¿De destrato, maltrato? No, no era mala relación. Yo tuve mi apreciación acerca de él y en un momento dejé de hablarle. Pero no hubo nunca un intento de acoso o algo así. No, no hubo posibilidad. ¿Por eso no hubo? No hubo y después hubo... No hubo porque vos te diste cuenta y sentiste la alarma rápida. Yo sí. Ah, o sea que sentías... No, no sé si hubiese habido. Sentías que si vos le estabas un poquito abierto, podría haber... No sé, la verdad que no puedo hacer... O sea, imaginar una cosa. Sí... Sí te digo que yo, no sé, percibí algo y hubo unas situaciones que no me gustaron. Entonces mi defensa, yo estaba... No tenía el primer protagónico, no tenía... Él era la figura del programa y yo, mi defensa fue no hablar, no hablarle. ¿Las situaciones fuera de cámara? Protegerme, protegerme. ¿Las situaciones fuera de cámara o cuando hacían escena? No, ni me acuerdo. Sí... ¿Se aprovechaba de por ahí, exageraba una escena? ¿No sentías algo de eso? No, había... Sí, había diferentes criterios profesionales, eso sí. Ah. Yo venía muy del teatro y tenía otra formación y él tenía una manera muy de la telenovela que yo no conocía. Abasallante más. Esto a él no le gustaba, no le gustaba como yo en Carabá. Las escenas yo las hacía más de humor y me parecía que para el programa era más simpático y además es la comida que yo quiero comer, el humor, y me parecía que me venía bien. Y él pensaba otra cosa y el trato no era bueno. Cuando a él no le gustaba algo no tenía buen trato conmigo. Yo decidí como blindarme. Cuando decidís no hablarle, no te aborda y te pregunta qué es lo que está pasando, se hace responsable. No, bueno, hizo muchas cosas. No, no, no generó... Bueno, no quiero hablar más de esto. Pero, Grisola, ¿es cierto que te enteraste de situaciones que no fueron con vos, pero fueron con parte del equipo, que te han contado compañeras? ¿Es cierto esto? Yo, me parece que no es el momento ahora de hablar de eso, pero hay cosas que... Que te enteraste. Que yo sé, sí. Y me llamó la atención cuando fue lo de Calus, rápidamente salieron abroqueladas. Bueno, no fue solo Calus, fueron muchas chicas que salieron a hablar. No, no, pero lo que yo digo es que Calus disparó. Calus disparó rápidamente vos. Yo, bueno, esto que decía antes, a mí me cuesta mucho, o sea, en este momento estoy bastante incómoda, me cuesta mucho meterme en situaciones que sé que son un título después y que me van a pesar. Lo que pasa es que en este tema, yo, en el momento que salía a bancar a Calus fue porque la veía un poco desprotegida, como que no la tomaban en serio. Y yo sentí que yo tenía un lugar un poco más respetado y que no me podía quedar callada si yo sabía que lo que ella estaba diciendo era cierto. Que no podía seguir cuidando mi quintita y mi espacio de prestigio y no meterme. Y bueno, y lo hice. ¿Y no te llamó la atención que Adrián lo llame a trabajar conociendo esa historia tuya? No, pero hay que ver que conocí a Adri, que no... Hay que estar también en su lugar. Yo creo que él no tiene la información... Pero vos no lo hablaste con Adrián. No, no, porque bueno... Pero un día pediste un correctivo casi, de acuerdo. Sí, pedí un correctivo. No, sí, es que... Estabas enojada. Lo que pasa es que estos temas son difíciles. A veces algunas cosas duras son difíciles. Y el otro no tiene por qué... Adrián no tiene por qué tener toda la información que yo tengo ni pensar lo mismo que yo. Y la verdad que, así como digo, no tiene listas negras, lo digo en otros casos, en estos casos también no se deja influenciar mucho por lo que le vengan a llenar la cabeza, ¿viste? Incluso vos, si vos fuiste y le contaste algo, por ahí te dijo, está bien lo que me contás, pero dejame que yo decido. Sí, sí. O así, más o menos. Sí. O sea, escuchó... Sí, siempre escucha. Siempre escucha y tomó la decisión que mejor le pareció. Y él, sí, no tiene por qué estar en mis pensamientos ni en lo de los que creemos una cosa. Te ponés nerviosa en este momento. Sí, muy. Ya como enrolló lo que tiene. Sí, también lo desenrolló 500 veces. Pero en la tarde se lo dice también, tal vez porque no estás frente a la gente ahora en este momento. Pero si te ponés nerviosa es porque fue un momento muy de mierda tú y yo. No, pero igual para no me pongo nerviosa por ese momento, si no me pongo nerviosa porque ya me imagino los títulos de... Griselda Siciliani dijo que como todo el fuera de contexto que pasa después, sobre todo después de este programa, a mí me cuesta un poco. Ayudanos a titular. Lo que pasa que... ¿Qué título le pondrías? Griselda Siciliani se puso muy nerviosa y enrolló. No, pero fuiste muy claro cuando dijiste dos listas totalmente distintas. Esto para mí fue clarísimo, dijo. Lo de Ricardo. Darín D'Artés, digo, hasta por lo del alfabético, digo, lo ponés junto. No, lo saco, lo separo. Son dos personas totalmente distintas. Totalmente. Por eso... O los opuestos. Hay muchos... Voy a poner el nombre, pero hay muchos como... Hay muchos D'Artés dando vueltas en el ambiente. Espero que no. Espero que no. ¿Fue la única vez que te pasó algo así? ¿O viviste otros momentos de actores por ahí? No, incluso no fui yo la que más sufrió. Digamos, yo tomé esta actitud de blindaje que a mí me protegió y me generó por ahí muchos comentarios en ese momento de, bueno, quién se cree que es, que no habla con el protagonista, como, bueno. Y yo me quedé, yo sabía por qué. O sea, no pasa nada. Después yo con mi trabajo, la última gira del programa yo no la hice. Me fui a hacer una obra con Veronese. Yo fui tomando mi camino, arriesgando y haciendo lo que creo, que es lo que hago siempre. Y defendiendo lo que creo, aunque a veces me cueste repercusiones que no me puedo bancar tanto, o que me duelen, o que te critican por decir una cosa, por bancar a uno, por no bancar a otro. Pero hay lugares en donde uno no puede sonreír y no decir nada. Hay otros de los que sí. Sí, claro. Me decís, ¿con quién salís? ¿Salís con esa? Con esa sonrisa y decís, no sé, no impactas sobre nadie. Pero cuando sentís que tenés la responsabilidad o un lugar de privilegio de poder hacer que algo cambie mínimamente por ahí. Porque tenés posiciones muy fuertes. Me recuerdo, en el tema de los docentes, de los maestros, vos tomaste posición porque sos de familia, obviamente, y tomaste una posición, coincidimos además, que seguramente te trajo, te putearon en colores. Con el tema de los abusos, tomaste posición. Con el tema del aborto, tomaste posición. Y como que últimamente no se le permite a los artistas tomar posiciones, me parece que se quiere más a los artistas arriba de los escenarios que abajo, ¿no? O encerrados en un set. Sí, yo admiro mucho a los que pueden estar todo el tiempo, digamos, con muchas causas. Yo trato de definir, también para ser fuerte y para colaborar. Cuando colaboro con alguna causa en la que creo, ahí me pongo a fondo y trato de no diversificarme en un montón de cosas porque si no es como que no se puede estar todo el tiempo en todo. Pero las veces que me sentí convocada a aportar mi capital, que es mi trabajo y mi imagen, ahí sentí que tenía que hacerlo. Es una responsabilidad también. Pero trae consecuencias. Sí, trae consecuencias. Ahora vamos a ir a hablar y vamos a hablar en la burla de la tele y todo. Voy a meter un corte muy chiquito para que desenrolle la lista. El rollo lo desenrolló, hizo un canelón gigante. Una cosa impresionante.